Se encuentran presentes hoy día la doctora Marielena Ripa y el doctor Javier López Maidá, particularmente para trabajar dentro del Código Civil el derecho de familia, en el cual para nosotros tiene todo un nuevo posicionamiento, un nuevo paradigma, poder empezar a pensar la niñez, la adolescencia, la infancia y lo que tiene que ver con las relaciones familiares desde otro lugar, enmarcada en los derechos humanos. Estuvimos trabajando sobre lo que tiene que ver con la capacidad, que es uno de los elementos fundamentales de este nuevo Código, que ya no trabaja sobre la incapacidad, sino sobre las capacidades relativas, en relación a la frecuencia, cómo se va ampliando la capacidad en relación sobre todo a los adolescentes, la posibilidad de la responsabilidad parental, cómo se empieza a definir, y esta posibilidad de compartir entre padres y madres, o entre los distintos miembros de una familia, poder redefinir el concepto de lo que tiene que ver con familias, grupos parentales, familia comunitaria, lazos extendidos, vínculos familiares. La verdad es que es un cambio de paradigma, es necesario poder revisar todos los marcos legales enmarcados dentro de los derechos humanos, pero sobre todo volver a retomar los pactos internacionales, que son una base importante de este nuevo Código. Así que, un proceso importante, este Código habla de casos, ya no es una respuesta a una única problemática, lo cual hace que tengamos que apelar a través de los grupos interdisciplinarios a la creatividad, la posibilidad de construir respuestas a las distintas demandas. Así que, la verdad es que lo que hace esto es tener que encontrarnos en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, teniendo la capacidad y la apertura de responder a las problemáticas sociales en el contexto actual. Es importante presencia, la verdad es que sí, que es interesante, y que requiere esto, una modificación de las formas de pensar, por lo tanto, debemos formarnos, compartir, sacarnos dudas, aprender. Es un nuevo recorrido que estamos transitando, y la verdad es que es un recorrido compartido. Sobre todo aquellos que trabajamos en las temáticas de familia, es un atravesar importante. Había muchos estudiantes de la carrera de abogacía, de trabajo social, había varias trabajadoras sociales, psicólogas, porque también redefinen las prácticas profesionales en otras profesiones. Cuando un adolescente tiene derecho a acceder a una consulta médica, a una consulta psicológica, sin el acompañamiento de sus padres, ya define que hay otra postura, otra mirada de los profesionales, que también van a tener que revisar sus prácticas. Sí, fuimos invitados por el colegio, con el colegio de abogados, a fin de poder difundir y poder compartir, en realidad, conocimientos, tanto con los profesionales y con cualquier persona, de las reformas que ha traído el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que las más fuertes las encontramos en el derecho de familia. En principio, hoy día hemos abordado el tema de capacidad, nombre, filiación y relaciones de responsabilidad parental. Son figuras que en el pasado estaban reguladas en el Código Civil, pero hoy día tienen una fuerte impronta de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Eso es, básicamente, en términos generales, lo que hemos venido nosotros a compartir acá. El Código recibió críticas más de tipo política, pero sin haber mirado el contenido. Uno cuando ve el contenido del Código, es un Código que ha avanzado mucho en derechos personales, en derechos patrimoniales no tanto. Derechos patrimoniales, más allá de que ha modificado el Código Comercial, porque ya lo ha unido con el Código Civil, los avances en derechos patrimoniales no son de tanta trascendencia que pueda llegar a afectar la vida de las personas. No es un código confiscatorio, ni mucho menos. Pero los avances más fuertes que ha habido han sido en términos de derechos de familia, las personas, en fin, eso. Bueno, yo básicamente hablé de los principios generales que irradian al Código, de la importancia de los tratados de derechos humanos en relación a la aplicación de las nuevas leyes y del tema de capacidad, de cómo los niños ahora tienen su capacidad plenamente reconocida y las posibilidades que tienen de ejercer de manera autónoma muchos de los derechos, sobre todo todo lo relacionado al derecho a la salud y demás. Estaban presentes dos juezas de familia y, bueno, muchos profesionales. También habían profesionales de otras ciencias y nos parece que ha sido favorable, la verdad que habría que preguntarles a ellos si les ha gustado o no la disertación.